Seguimos en ICA Comunica Televisión en la feira Mejor Colombiano Más Sabroso Lo Nuestro. Estamos en el stand de Asomince del Departamento de Amazonas, disfrutando estos deliciosos frutos y productos que provienen de su selva, en el que se encuentra Andrés Martínez para contarnos su experiencia alrededor de la vacunación de los búfalos del predio Montebello, apalancando la sanidad de los animales de la región. Este es el pulmón del mundo, la selva amazónica que alberga alrededor de 40.000 especies de plantas y 6.000 especies de animales, por lo que es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad en el planeta. Además de las especies silvestres que siempre han existido en esta región, durante los últimos años ha tomado fuerza la producción de búfalos en el departamento del Amazonas, debido a su capacidad para prosperar en las condiciones climáticas y ambientales de la selva amazónica, ya que surge como una fuente de ingreso sostenible para las comunidades locales, ayudando a diversificar la economía en esta zona de Colombia. La finca Montebello es uno de los tres predios bufalinos que existen en el departamento del Amazonas, y este tiene la particularidad que su producción está dedicada a la atracción turística, para que las personas, los visitantes, den un paseo en búfalo. Al igual que los predios dedicados a la producción de carne, estos deben cumplir con la normatividad establecida por el ICA en términos sanitarios, con especial énfasis en las enfermedades de control oficial como la fiebre, aftosa y la brucelosis. Soy Adriana Jaramillo Gutiérrez, médico veterinario zootecnista, estoy a cargo del área de sanidad animal para el ICA de la sección al Amazonas. Estamos aquí realizando supervisión de ciclo de vacunación contra fiebre, aftosa y brucelosis bovina, en conformidad con el ciclo a nivel nacional. Yo soy Jonathan Vergara, soy el vacunador de FEDEGAM para los municipios de Leticia y Portonariño, en el Amazonas. Iniciamos abriendo el ciclo de vacunación, nos reunimos con el ICA, de ahí hacemos un cronograma de vacunación, dependiendo de las comunidades a las que vamos a vacunar. De ahí yo me contacto con los ganaderos, en este caso, los ganaderos, y me contacto con el ICA y coordinamos la programación. Nosotros vamos hasta la última punta del mapa, que es Atacuari, en el Amazonas. Nosotros hacemos patria a nivel regional. Este departamento tiene estas particularidades y que, en general, pues la mayoría de los desplazamientos se deben hacer a través del río, hay que tomar botes, caminatas largas, en selva, a veces varía mucho en época de lluvia o época seca, entonces varía mucho como todo el entorno y el ecosistema alrededor, entonces eso hace también muy variables las actividades. Pese a las distancias y a las complejidades de acceso, el ICA siempre está allí supervisando los ciclos de vacunación y apoyando a los productores para mantener la sanidad de sus animales. Entre otras recomendaciones que como ICA hacemos aquí a los productores, y en este caso, predio bufalino, pues enfocados hacia buenas prácticas, también enfocados mucho en el bienestar animal. Mi nombre es Andrés Camilo Campo Poea, soy encargado de despachar la actividad de interacción con búfalos del Hotel Amazon On Vacation. Para nosotros es muy importante que el ICA siempre esté presente en esas reservas y sobre todo en todo el municipio del Amazonas, ya que a través de ellos no solo garantizan el bienestar, sino que también la certificación general de que todo está cumpliendo al margen. Es muy importante mantenerlos vacunados, ya que de esta manera garantizamos una buena sanidad y sobre todo evitar enfermedades a largo plazo. Como parte de las estrategias para garantizar la sanidad en las producciones pecuarias, se cuenta también con el apoyo del sistema de sensores en todo el departamento. Es allí pues donde extendemos la invitación a todos los productores y propietarios de animales donde puedan realizar sus notificaciones y nosotros estaremos en toda la disponibilidad de atender y desplazarnos hasta cualquier sitio para atenderlos. Siempre estamos en la revisión de estos animales, revisando que no cuenten con heridas o algo por el estilo. A esto sumamos la visita del ICA, el cual siempre está constantemente visitando y vigilando el estado general de estos animales. A través del acompañamiento del ICA a las producciones pecuarias en el Amazonas, Colombia avanza en la transformación del campo, lo que le permite brindar mejores condiciones de vida para su gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!